Desde la Comisión por la Justicia y la Verdad se está procurando la verdad. La verdad de los hechos de unos crímenes que ocurrieron en el laxo desde 1958 a 1998, en los cuales el denominador común fue la represión y la persecución a dirigentes políticos que de una manera u otra se oponían a un sistema que tenía límites en las libertades democráticas, que era totalmente represor. ¿Recuerda también la ley que les ampara, que fue también sancionada en el año 2011, que tiene que ver con los crímenes y torturas? Sí, precisamente esa es una ley especial que se creó para poder investigar estos hechos, puesto que recuerda que nuestra Constitución establece que las graves violaciones a los derechos humanos son imprescriptibles. ¿Qué ocurre? Que muchas de las investigaciones desde el punto de vista penal pudieran interpretarse como delitos comunes prescritos, pero resulta que cuando la víctima o el familiar de la víctima, diríamos en este caso la víctima indirecta, denuncia, no, pero es que a mi hijo lo mató la policía metropolitana, o lo mató un funcionario militar, porque se encontraba manifestando en un colegio, o por una reivindicación estudiantil o social de la época, cuando la muerte ocurre bajo esas circunstancias no es un delito común, es un delito que está revestido de violación a los derechos humanos, porque fueron agentes del Estado que perpetraron el delito y que bajo una política de Estado de la época, reprimían, desaparecían, asesinaban y torturaban, y eso no puede quedar en impunidad. Por eso es que hemos sostenido esta lucha durante tantos años, junto, acompañando a las víctimas de estos casos, en que se tiene que llegar a la verdad para poder hacer justicia. Ahora, ¿qué viene realizando esta comisión desde su juramentación del año 2013? ¿Cómo ha colaborado, cómo ha trabajado junto al Ministerio Público con respecto a las investigaciones? Sí, nosotros trabajamos de la mano con el Ministerio Público, pues el Ministerio Público es el actor fundamental para abrir las investigaciones, y poderlas llevar a vía jurisdiccional. Nosotros estamos haciendo un trabajo de recabar información en los archivos militares y policiales, en las hemerotecas, de los testimonios de los familiares y de las víctimas que han sobrevivido a todos estos sucesos, y toda esa información nosotros la suministramos al Ministerio Público. De hecho, se han iniciado expedientes, te puedo hablar de uno de los casos más emblemáticos que el Ministerio Público, en el marco de esta comisión, hizo, fue el caso Noel Rodríguez. Noel Rodríguez estuvo 40 años, bueno, 39 años y casi 11 meses, desaparecido. Su cuerpo desaparecido. Y gracias al trabajo que la comisión, conjuntamente con el Ministerio Público, realizó, se consiguieron los restos de Noel Rodríguez, y hoy, bueno, ya lo tenemos, se hizo justicia en ese sentido, porque se devolvió, es como traerlo a la vida nuevamente, porque además Noel Rodríguez, aunque físicamente no está, siempre ha estado en la memoria, en la conciencia, de muchísima gente que recuerda esos hechos y que además los repudiamos, pues esas son cosas que no deben ocurrir nunca. No, y que a lo mejor es un caso muy emblemático, pero como ese, hay otros casos de familiares que ni siquiera saben qué ocurrió. Sí, sí, sí. En la zona donde funcionó el Teatro Operaciones Número 4, que es Cachipo, en Maturín, perdón, eso no es Maturín, eso es en Monagas, en el estado de Monagas, en esa zona, por decirte, por ponerte el ejemplo de un teatro de operaciones, funcionaron, ahí funcionaba el ejército, y ahí desaparecieron a cantidad de víctimas que todavía no hemos podido precisar la cantidad, porque cada vez, o sea, estamos en un proceso de investigación, y todos los días se está descubriendo víctimas, campesinos, gente anónima, pero que estamos consiguiendo las evidencias de que existieron y fueron asesinados y fueron torturados y están desaparecidos. Tenemos denuncias de hace 40 años, 30 años, 20 años, de personas desaparecidas y hemos conseguido la evidencia de que está asesinada, pero su cuerpo desaparecido en las inmediaciones del Teatro Operaciones Número 4. Esos son unos hallazgos muy importantes y el Ministerio Público nos ha acompañado durante todo este tiempo y se han hecho las exhumaciones, se están haciendo las exhumaciones y todo el trabajo que en materia criminal corresponde para poder llegar a la verdad estos casos y lograr la justicia. Ahora, yo quisiera un mensaje a la juventud venezolana, a esa juventud que evidentemente no vivió en la Cuarta República, que a lo mejor dice, bueno, pero otra vez recordando el pasado, un pasado que hay que mantener allí vigente, hay que revisar e investigar qué ocurrió, porque lamentablemente esos mismos rostros del pasado son los mismos rostros que estamos viendo en este momento en la política de nuestro país. Sí, yo considero que tenemos graves fallas en la memoria histórica, por eso que una de las metas que tiene la Comisión por la Justicia, la verdad, es que toda esta información, que toda esta historia que fue silenciada durante tantos años, llegue a los textos escolares, llegue a los medios de comunicación, pero de manera directa, a todos los medios, me refiero a la prensa escrita, a la radio, a los programas de televisión, porque qué ocurre con la juventud, con la gente que no lo vivió, que no tiene referencias de esto porque fueron hechos silenciados y que de paso no leen, de paso no investigan. Eso es una gran falla que tenemos. Mira, hay unos hechos más recientes que fue el golpe de estado del 2002, donde mucha gente no sabe lo que ocurrió, mucha gente joven lo ve como si eso fue hace mil años y resulta que eso es una historia muy reciente y que los actores que participaron en todas esas represiones son los mismos que actuaron en el año 2002 y son los mismos que están actuando en la actualidad. Los mismos rostros. Son los mismos rostros, son las mismas personas, es más, son los herederos de los que en su época, ya ahorita tienen 80 años, bueno, mira, sus hijos y sus nietos y los que lo continúan ideológicamente, son los que están propiciando guarimbas y hechos violentos en el país. Aramita, vamos a despedir esta conversación y quiero agradecer que hayas compartido con nosotros. Vamos a hacer una pausa y un enlace con Jordán Rodríguez, que está en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Aramita Padrino, abogada, miembro de la Comisión por la Justicia y la Verda, juramentada en el año 2013. Rápidamente leo algunos comentarios de quienes se han conectado con nosotros, dicen, recordar es vivir, hay que decirle esto a la juventud, lo comentábamos ahorita, autobuses escolares eran usados por los grupos para disparar contra el pueblo, no podemos olvidarlo, dice la juventud tiene que ver cómo actuaron las fuerzas policiales y militares en la Cuarta República. Y bueno, hay un sinnúmero de mensajes, algunos con testimonios muy puntuales de lo que ocurrió y de lo que vivieron, pero agradecemos que estén participando, lo están haciendo con la etiqueta numeral 27F, rompimos cadenas. Hacemos una pausa en este desayuno, al regreso Jordán Rodríguez de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad.